Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como pueden poner un dominio en Shopify, así que pues vamos por ello. Bien, yo ya estoy en mi página de Shopify, esta es una tienda de prueba que tengo, para poder cambiar el dominio simplemente vamos a irnos a la parte izquierda donde tenemos un menú y vamos a irnos a la última opción que es configuración. Una vez que estemos en configuración, como pueden ver se nos desliza otro menú y vamos a irnos a la parte donde dice domains o dominios, vamos a darle clic y como pueden ver aquí dice comprar o conectar un dominio. Si ustedes tienen un dominio ya existente pueden ponerlo en conectar dominio y aquí van a buscarlo. En caso de que no lo tengan simplemente van a darle clic en comprar un nuevo dominio, van a checar si pues está disponible, vamos a poner por ejemplo jcarte.o por ejemplo no está disponible, pero tenemos pues estos resultados que están disponibles y pues nos dice el precio 18 dólares, 48 dólares y 7. Entonces si uno de ustedes pues desea comprar alguno van a darle clic en comprar y bueno aquí les va a abrir la forma de pago, información de contacto, etc. Entonces aquí van a poder pues comprar el dominio en caso de que no lo tengan y bueno si ya lo tienen pues van a poder usar como les comenté en conectar un dominio existente y también bueno aquí en buscar dominios pues es el que ya tenemos, en este caso es este y está pues muy complicado pero bueno si ustedes desean pues ya pueden comprar su dominio en Shopify. Recuerden que este tiene un costo, no es gratis, entonces si quieren tener su propio dominio pues tiene que pagar por ello. Y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño video, si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.